En el Evangelio del día de hoy escuchamos que Jesús le dice a sus discípulos Yo me voy, pero les voy a mandar un paráclito, un consolador Él dará testimonio de mí, y ustedes no tienen por qué preocuparse por nada ¿Y quién es este consolador del que habla Jesús hoy a ti y a mí? Es el Espíritu Santo, que tú y yo desde que somos bautizados no tenemos en nosotros Y nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de qué vamos a decir O cómo vamos a llevar a nuestro Señor Porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo momento En la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles Escuchamos que Pablo y Silas están predicando Y predican con tanto amor, con tanta fuerza Que una mujer se convierte y le dice, por favor quédense conmigo Nuestro Señor quiere que movamos corazones Nuestro Señor quiere que tú y yo salgamos Pero que no sea nuestra fuerza, que no sean nuestras palabras Sino que su Espíritu sea el que hable Que su Espíritu sea el que llene los corazones Y que todos los corazones regresen a nuestro Señor Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!